En gira de trabajo por Peñón Blanco, el gobernador José Rosa Saizpuro Torres entregó y supervisó obras de infraestructura donde se han invertido 130 millones de pesos en los últimos dos años. Después de 35 años, la comunidad de Luis Moya tiene agua gracias a las gestiones y trabajo del mandatario estatal, quien entregó las redes de agua potable y drenaje. El agua, el drenaje, la electrificación son ahora sí que los básicos de los básicos, o sea, son los servicios elementales en los que tenemos que seguir trabajando porque ello habla de la calidad de vida de una familia. Cuando una familia tiene al menos esos satisfactores, podemos hablar que tiene condiciones para un mejor desarrollo. En esta misma gira, Espuro Torres, en compañía de la presidenta municipal de dicho municipio, Blanca Rodarte, funcionarios estatales y diputados, entregó acciones de vivienda, domos y equipamiento educativo, sudaderas invernales, apoyos alimentarios y juguetes, además de supervisar el avance en la construcción del tramo carretero Peñón Blanco-San Juan del Río. Por su parte, la alcaldesa expresó su gratitud a este gobierno. Sé que con las acciones que usted ha hecho, está siempre presente en Peñón Blanco. Está la acción del gobernador, del doctor José Rosa Saispuro Torres, está presente aquí en Peñón Blanco. Un gobernador que no distingue colores, porque yo y mi pueblo es la más prueba y la clave de que usted trabaja por todos. Muchas gracias. Gracias.